Pues vamos a una clase más del tema general de la electrostática, pero ahora concentrados en potencial y energía potencial. Y voy a resolver algunos problemas, como decías, sobre este tema, energía potencial y potencial. Bien, comienzo con el problema, recordemos que siempre estoy hablando de la decimotercera edición del libro de Sías, con el problema propuesto en el capítulo 23, el número 3. Entonces, nos dice que calculemos el trabajo necesario para ensamblar un núcleo atómico de berilio, que contiene tres protones, como si se modela como un triángulo equilátero de una pequeña arista que tuviera un protón en cada vértice. Es decir, el núcleo de berilio, aparte de los neutrones, tiene tres protones y dice, suponga que los tres protones van a ocupar los vértices de un triángulo equilátero. Dice que la distancia entre cada uno, es decir, el lado del triángulo, será de 2 por 10 a la 15 metros, distancias típicamente nucleares, 2 por 10 a la 15 metros, a, a es 2 por 10 a la 15 metros, y la carga del protón es la misma del electrón, pero positiva, 1.602 por 10 a la menos 19, y dice entonces el trabajo necesario para que puedan estar los tres protones ahí, suponiendo que se jalan los protones desde el infinito. Traemos este primero, si no existen estos, pues no hay que vencer ninguna fuerza, pero ya para traer este otro hay que vencer la fuerza del campo que ejerce este. Y cuando ya están estos dos en una posición fija, para traer este hay que vencer la fuerza del campo que ejerce este y que ejerce este. Es decir, si a los protones los número 1, 2, 3, diríamos, el trabajo total para traer a esos protones y colocarlos en esas posiciones, serían el trabajo para traer al protón 1, más el trabajo para traer al protón 2, y aquí debido a la interacción del protón 1, más el trabajo para traer al protón 3, y aquí hay que vencer la interacción eléctrica del protón 1 y del protón 2. Entonces, aquí no hay que vencer ninguna interacción, voy a poner así como que 0. Entonces, claro, como no hay que vencer ninguna interacción, lo había dicho ya y ahorita lo pongo de manifiesto claramente, este evidentemente es 0. ¿Y esto cómo sería? Bueno, esto sería, trabajo sería desde el infinito a la posición que ocupa el protón 2, que la voy a llamar sencillamente, digamos, vamos a llamarla R1, 2. R1, 2. El 1 hace referencia a la posición relativa entre 1 y 2. El campo, la fuerza que hay que vencer es esta. Hay que hacer una fuerza que sea exactamente igual a la eléctrica, pero en signo contrario. En todo momento hay que vencer esta fuerza, es decir, reaccionar una fuerza no electrostática, que sea al menos igual a esta, e ir trayéndolos a velocidad constante, lentamente, hasta la posición. Esta es la fuerza que hay que hacer y la hacemos en la dirección de la trayectoria. De la trayectoria. De manera que esto sería e por menos claramente esto será por definición, esto es la diferencia de potencial entre la posición 1, 2 y el infinito. Es decir, sencillamente el potencial en 1, 2 porque tomamos que en el infinito el potencial es 0, ahí tomamos la referencia. Voy a escribirlo mejor, de esta manera. Potencial en el punto 2 debido a la presencia, al campo que crea la carga 1. Bien. Si yo hago esta integral, muy sencilla, carga, perdón, constante, carga, dividido por el cuadrado de la distancia, da menos 1 sobre r, la hago por una sola vez, las demás que voy a hacer serían iguales, esto sería e menos e menos así, kq la integral de 1 sobre r2, que es menos 1 sobre r, menos 1 sobre r, verlo así, desde el infinito hasta la posición que va a ocupar. de forma que esto es aquí hay una de la carga, la carga, perdón, perdón, la carga no se llama q, sino es la carga del protón. De forma que esto va a ser si a este menos 1, este menos 2 más, sencillamente k e cuadrado, o lo voy a escribir así, mejor, va a ser e por k e sobre r1, 2. Bien, ok, entonces, nos quedaría así, y aquí podemos leer carga por potencial en el punto, o podemos leer energía potencial acumulada debido a la presencia de esas dos cargas, q por la carga al cuadrado y la distancia entre ellos, 1, 2, en este caso ahora significa distancia entre el protón 1 y el protón 2. Ok, entonces, lo que he calculado acá sería el trabajo para traer el protón 2 venciendo el campo que crea el protón 1. Veamos ahora el otro. Trabajo para traer el protón 3 venciendo el campo que crea el protón 1 y que crea el protón 2. Ya están aquí fijos mediante fuerzas nucleares, se mantienen ahí fijos, no se van a mover, no se van a repeler debido a la interacción nuclear que es otra fuerza, la fuerza de interacción fuerte, ¿verdad? Que es una fuerza atractiva que va a anular la fuerza de repulsión electrostática, pero bueno, el caso es que quedan fijos. Veamos este. ¿Ok? Diríamos entonces es el trabajo para traer el electrón y hay que vencer por un lado el campo el campo que crea el campo que crea el protón 1. En este caso diríamos traeríamos la carga, miraríamos que la carga la traeríamos hasta aquí y en este caso la posición respecto de 1 la llamo R1,3. hay que hacer una fuerza exactamente igual y contraria a la electrostática debida en este caso por ahora solo al protón 1 de R1,3. Bien, para que no la variable de integración no se confunda con el límite. Y bien, este es el mismo campo es el mismo campo lo único que ahora a la distancia es R1,3 es decir, esto evidentemente después de que haga esto va a salir la integral va a salir todo esto va a salir E K E lo mismo de allá pero la distancia R1,3 es decir, la distancia relativa entre el protón 1 y la posición que finalmente ocupará el protón 3 más el campo perdón el trabajo para vencer la fuerza del protón 2 el campo para vencer la fuerza del protón 2 será así y ahora utilizo esta otra variable porque voy a hablar de la distancia relativa cuando hable de la posición final aquí me voy a referir a la distancia relativa respecto al protón 2 infinito y para no escribir ya demasiado esto que sería el trabajo lo puedo leer así esto de acá y aquí le pongo un paréntesis y le pongo un paréntesis para que referirme a eso y darme cuenta de que esto es esto solamente esto un poquito como aquí es claro la diferencia de potencial entre la posición R2 3 y el infinito es decir sencillamente la diferencia de potencial en la posición es decir la diferencia de potencial en el punto donde va a estar la carga 3 debido a el campo creado por la carga 2 este 3 significa posición donde está la carga 3 aquí también podríamos habernos dado cuenta que uno podría haber puesto este signo menos acá y entonces hubiera encontrado que esto sería el potencial B1 B3 debido al al campo creado por la carga 1 bien entonces esta integral pues evidentemente estamos hablando ahorita de E2 que es un campo similar tendrá la misma carga CAE y la distancia será 1 sobre R2 3 que será variable hasta que alcance la posición definitiva de manera que esto va a ser sencillamente E K E R2 3 después de que haga la empleada ¿ok? entonces finalmente el trabajo total el trabajo total es este más este más este que lo voy a escribir K K de cuadrado R1 2 más K de cuadrado R1 3 más K de cuadrado R2 3 R2 3 R2 3 y al leer esa fórmula nos damos cuenta enseguida de que estamos leyendo también la fórmula de la energía potencial acumulada debido al sistema de esas tres cargas por tener esas tres cargas en esos puntos se acumuló una energía potencial se acumuló una energía potencial estas tres cargas por ejemplo esta está como una piedra en lo alto de un risco está en cuanto que se suelte va a producir energía cinética va a desarrollar trabajo en cuanto que si esta se libera va a producir energía cinética va a salir repelida va a desarrollar trabajo por tanto están almacenando energía potencial y esa energía potencial ¿cuánto es? esta la energía potencial es igual al trabajo total realizado para poder construir digamos el sistema trabajo en contra del campo para poder tener las cargas donde está es la fórmula que en la clase anterior estaba escrita así producto de cargas R y J distancia relativa entre la carga I y la carga J haciendo los sumatorios desde 1 hasta N desde 1 hasta N siendo N cargas si hay N cargas pero había que tener la restricción la restricción de que asegurar de que no tener nunca o sea por ejemplo estaba escrito así lo cual para un sistema de tres cargas como este significa que si hubieran sido en lugar de cargas iguales cargas distintas el sumatorio se hubiera escrito así Q1Q2R12 aparte de la constante multiplicativa más Q1Q3R13 más Q2Q3R23 y si no ve estamos haciendo correr el subíndice I y el subíndice J pero pero siempre mantenemos I menor que J ¿verdad? de manera que para evitar para evitar términos repetidos porque si yo no mantuviera I menor que J podría incluir por ejemplo aquí el término Q2Q1 hago correr completamente los dos sumatorios dividido por R21 pero este término y este término son iguales entonces no deben de aparecer dos términos iguales son iguales porque claro R21 es distancia entre la carga 2 de la carga 2 de la carga 1 que es lo mismo que la distancia de la carga 1 de la carga 2 este término no puede aparecer si ya aparece este entonces para asegurar que sólo aparecen no aparecen términos repetidos aseguramos a la hora de escribir el doble sumatorio de desarrollar el doble sumatorio que siempre I sea menor que J que siempre el primer índice sea menor que el segundo en este caso esto es lo que tenemos aquí con la diferencia de que Q1 y Q2 son iguales entonces que las cargas son iguales Q1 Q2 Q3 son iguales entonces siempre van a tener E cuadrado pero básicamente no debemos de incluir términos repetidos y para eso está esta restricción a la hora de hacer correr cada uno de los sumatorios bien este es un primer problema que he querido resolver utilizando la idea de trabajo ahora bien a la hora práctica de resolver este problema uno iría directamente por aquí es decir utilizaría esta fórmula porque uno sabe que después de hacer todo esto el trabajo total siempre va a ser igual a la energía potencial acumulada si yo tengo la piedra en lo más bajo del risco en el fondo y la levanto hasta lo más alto del risco acumulo la energía potencial el trabajo realizado en contra del peso hasta levantarlo a la fondo del risco es igual a la energía potencial entonces yo puedo decir ¿cuál es el trabajo realizado? la energía potencial MGH ¿cuál es el trabajo realizado? la energía potencial que se obtiene utilizando la formulita no fue no era necesario hacer todo este desarrollo lo hice porque quería mostrar la igualdad de ambas cosas de forma práctica y también quería mostrar la aparición de los potenciales pero repito desde el punto de vista práctico de que uno tenga que hacer el problema se va directo con la fórmula y ya estuvo muy bien veamos un segundo problema el problema 23.5 voy a hacer ahora 23.5 bien ese problema en ese problema tenemos una figura que voy a reproducir ahorita nos pone una esfera acá sostenida por una varilla muy rígida aislante sostenida en el en el piso y luego y luego perdón ok la esfera la esfera conductora va a ser y una varilla muy rígida que la sostiene decía fija en el piso y una carga otra carga esta otra bolita más pequeña así vista en la figura se acerca contra la carga Q1 y va a una velocidad a cierta velocidad se acerca contra ella a cierta velocidad ok nos dice el problema que bueno esta es Q1 esta otra tiene carga Q2 y los datos son Q1 es de menos 2.8 micro coulom se mantiene en posición estacionaria esta la otra pequeña esfera metálica Q2 tiene menos 7.8 micro coulom aunque las esferas aquí tienen aparentemente tamaño grande son pequeñitas son pequeñitas de manera que la vamos a poder considerar puntuales ¿verdad? pero bueno la segunda esfera la 2 tiene una masa nos dice de una masa de 1.50 kilogramos entonces es proyectada la primera esta Q2 es proyectada contra la Q1 y en el momento que en este momento esto sería una especie de foto en el momento esto es una una foto en el momento en que la distancia de cuando la distancia de es nos dice de punto 8 metros entonces la bolita que se está moviendo que se está dirigiendo contra la bola 1 en ese momento entonces la velocidad esa que está ahí con el vector dibujado es 22 metros por segundo suponga que dice que las dos esferas pueden considerarse como cargas puntuales que se ignora la fuerza de gravedad ¿cuál es la rapidez de Q2? primero la rapidez de Q2 vamos a llamar a esta B1 B vamos a llamarla BA y a esta la vamos a llamar BA y a esta distancia la vamos a llamar distancia A BA la rapidez de la esfera 1 Q1 ¿cuál es la rapidez cuando la distancia a la que se encuentra es de punto 4 punto 4 metros por segundo perdón punto 4 metros ¿cuánto es la rapidez? y luego dice como segundo inciso ¿cuál es la distancia mínima? la distancia mínima a la cual la esfera se acerca se va acercando se espera hasta qué punto llega a la esfera y ya no llega más por la distancia que estoy llamando distancia mínima ok bien pongamos la primera situación que llamé situación B esta es la situación A situación A y en la situación B la bolita tiene cierta velocidad lo que la lleva más pequeña porque la bolita la bolita en su movimiento hacia ella está sintiendo continuamente una repulsión de esta es decir esta velocidad lógicamente va a ir disminuyendo porque está sintiendo la repulsión que ejerce esta otra aquí vamos a llamar la velocidad en la situación B ok bien la manera quizá más rápida sin duda quitemos el quizá de resolverlo es aplicar la conservación de energía que podemos aplicar porque la fuerza electrostática es una fuerza conservativa el campo electrostático es conservativo es decir energía total de un sistema en el cual interviene el campo electrostático la energía total en una situación igual a la energía total en otra situación conservativo como es conservativo el campo de la gravedad entonces pues sencillamente yo podría decir para resolver el inciso A energía total en la situación A igual a energía total en la situación B dice que no tomemos en cuenta la gravedad energía total en la situación A cinética potencial ¿cuál es la energía potencial? lo veíamos en la situación anterior lo podemos decir Q2 por el potencial que crea la carga 1 en la posición de 2 en la posición de 2 utilizando la notación del problema anterior energía total en la situación B energía cinética energía potencial electrostática Q2 por el potencial que crea la misma carga 1 en la nueva posición de 2 vamos a poner la posición de 2 la vamos a poner la primera la vamos a poner la posición en A y la segunda la vamos a poner la posición en B en lugar de 2 ok tenemos que calcular la velocidad en B entonces bueno si despejo ¿verdad? que tengo que hacer por lo que realmente tendría velocidad en B al cuadrado igual a velocidad en A al cuadrado más Q2 por la diferencia de potencial en la posición A respecto de la posición y en la posición B porque esto viene para acá y luego tengo que multiplicar esto por 2 y dividirlo por M también cuando tengo aquí la energía cinética multiplico por 2 y dividir por M al multiplicar por 2 cancelo este 2 y al dividir por M cancelo este M por eso me queda sencillamente así de manera que la velocidad no será más que sacar raíz cuadrada a esto y ahora podemos poner datos y meter la calculadora ok son 22 al cuadrado más la carga 2 que es veamos que aquí tendríamos una carga 2 negativa pero el potencial introduce también el potencial que crea esta carga en cualquiera de estos puntos es un potencial negativo debido a que esta carga es un potencial negativo entonces aquí va a haber un negativo de esta y un negativo de la Q1 los dos negativos se van a cancelar ya no los tengo en cuenta entonces pongo 2.8 por 10 a la menos 6 y se dan cuenta de que cuando calcule el potencial este igual cuando calcule el potencial este voy a tener siempre la misma constante 9 por 10 a la 9 y voy a tener también siempre voy a tener siempre decía la misma constante 9 por 10 a la 9 y voy a tener siempre también potencial creado por esta es Q1 K1 dividido por la distancia y en el otro punto K1 dividido por la otra distancia es decir no solo la constante va a ser la misma 9 por 10 a la 9 sino también la carga creadora del potencial Q1 entonces esa Q1 es 7.8 microcoulomb esta era como decía negativa y esta era negativa por eso al final negativo negativo pues se cancela y da un positivo y entonces lo único que queda aquí es 1 dividido por la distancia 1 dividido por la distancia es decir 1 dividido por la distancia cuando estamos en A es .8 metros menos 1 dividido por la distancia cuando estamos en B cuando la carga está en B la distancia dice que va a ser .4 metros y luego 2 dividido por la masa que lo voy a poner así que no me cabe y no quiero borrar entonces ahí tengo que poner además 2 dividido por la masa 1.5 por 10 a la menos 3 para ponerlo en kilogramos y la calculadora nos va a decir el resultado final veamos ok entonces tendría 1 dividido por .8 menos 1 dividido por .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 notemos una cosa en la cuestión de los antes de seguir aquí tengo un 10 a la 9 y luego aquí tengo un 10 a la menos 12 eso produce un 10 a la menos 3 un 10 a la menos 3 aquí va a cancelar el 10 a la menos 3 que proviene de de poner 1.5 en kilogramos es decir las 1 2 3 4 potencias de 10 que aparecen en la operación se van a cancelar es decir como que no existieran por 2.8 por 9 por 7.8 igual menos 9 más 22 cuadrado y ahora raíz cuadrada sale 15.44 aproximadamente 15.44 esta respuesta es velocidad en la punto B 15.44 metros como corresponde disminuyó la velocidad porque la fuerza electrostática impele a la carga en dirección contraria a la que trae debido a su velocidad el inciso B el inciso B en el inciso B la carga llega digamos a una situación por ejemplo aquí y su velocidad aquí va a ser cero es decir esta carga va a ir decreciendo su velocidad debido a la aceleración hacia atrás y lógicamente va a decreciendo la velocidad y va a llegar un momento en que la velocidad es cero en un momento que la velocidad es cero ya no va a seguir hasta allá sino que va a venir de regreso aquí esta será la mínima distancia a la cual se coloque respecto de la carga 1 ok entonces a esta distancia esta distancia de antes esta de aquí aquí esta de aquí aquí la llamé distancia en la situación B y ahora de aquí aquí hablo de la distancia en la situación C ok veamos entonces de nuevo aplico la transformación de energía pero ahora diría Ea igual a S es decir energía cinética un medio de Ea al cuadrado más energía potencial cuando la carga está en la situación A que es la misma que puse aquí está en el punto A energía el potencial creado por la carga que está en 1 igual a energía energía perdón energía cinética aquí esta es la situación mínima es decir aquí llega con velocidad 0 energía cinética es 0 y energía potencial aquí ok Q2 potencial que debido a la carga 1 se crea en la posición C y aquí tenemos aquí es donde está la información de esta distancia que tenemos que calcular porque el potencial creado en la situación C es K 1 creador del potencial dividido por la distancia esa es el potencial en C entonces podría para hacer el despeje primero paso Q2 para allá y me queda un medio de M dividido entre Q2 BA al cuadrado más Q2 más Q2 dividido entre Q2 Q2 dividido entre Q2 es simplemente BA y BA es K 1 como está en la posición A es la distancia A de A igual a K Q1 por la distancia en la posición C dividido por la distancia en la posición C ok puedo pasar K dividiendo perdón si dividiendo y Q1 dividiendo y entonces si lo hago lo voy a utilizar el borrador al pasar K aquí dividiendo desaparece esta K al pasar Q1 aquí dividiendo desaparece esta Q1 al pasar K y Q1 aquí dividiendo pues entonces hago un espacio para acá me queda K y Q1 dividiendo aquí dividiendo un medio 1 sobre 2 K Q1 y pase K y pase Q1 los quito de aquí ya puedo por ejemplo calcular el inverso de DC y después le doy vuelta y tengo el DC es decir diría el inverso de DC ya poniendo los datos será el inverso de BA BA es .8 metros más todo aquello que está por ahí 1 sobre 2 por 9 por 10 a la 9 K1 por K2 K1 por Q2 1 por Q2 es 2.8 por 7.8 de nuevo los signos al final se cancelan uno con el otro 2.8 por 7.8 son micro micro y micro son 10 a la menos 6 dos veces 10 a la menos 12 la masa arriba la masa arriba la masa es de 1.5 por 10 a la menos 3 y luego ya puse todos los datos la masa todos los datos la velocidad a que eran 22 metros por segundo va al cuadrado y vamos a ver qué sale de nuevo nos fijamos de que este 10 a la menos 3 si lo pongo aquí abajo sería un 10 a la 3 10 a la 9 con este 10 a la 3 viniendo abajo cancela ¿verdad? 10 a la 12 sal de aquí 10 a la menos 12 se cancelan las potencias de 10 las tengo que tener en cuenta y veamos cuánto sale eso 1.5 dividido entre 2.9 por 2 no 5 no, no, no momento, momento 1.5 dividido entre dividido entre 2 por 9 por 2.8 por 7.8 ok multiplicado por 22 al cuadrado 22 al cuadrado 22 al cuadrado más 1 dividido entre 0.8 es 3 el inverso es 3.09 le doy vuelta y me queda punto 32.3 aproximadamente punto 32.3 es decir 32.3 centímetros 32.3 centímetros aquí me queda de ese 32.3 centímetros inicialmente habíamos trabajado cuando la bola estaba viniendo hacia la otra y estaba a 80 centímetros va avanzando frenándose y cuando llega a 32.3 centímetros de esta a esta distante entonces sería 32.3 centímetros ahí se detiene y ya regresaría en dirección contraria esta sería la respuesta para el inciso P bien continuaremos con un par de ejercicios más para completar esta clase